Música Bueno, esta es mi historia, la historia de una humilde chica con sueños e ilusiones como cualquier otra, la cual tuvo que emigrar hacia la ciudad desde mi pueblo natal, Gamatitlán, para además de cumplir mi más grande sueño, que es festejar mis 15 años. También tengo que ayudar a mi madre a mantener a mis hermanastras, Alfasia y Betania, que aunque son feas y malas, son mi familia. Pobres, si al menos se lavaran los pies, algún buen hombre podría ponerlas a tortear. Pero bueno, mientras se quiten el bigote... Y aquí estoy, al fin, caminando en esta gran ciudad, muy preocupada porque no he podido conseguir trabajo. Pero bueno, como decía mi abuelita Cocoque, Gamatitlán, nunca dejes de perseguir tus sueños y nunca te rindas, porque las mejores cosas llegan de golpe. Y vaya que tenía razón, mientras buscaba trabajo, algo inesperado llegó. Así, de golpe. Y aquí es donde comienza todo. Cuando esta hermosura abrió sus bellos ojos para encontrarse por primera vez con el gran amor de su vida. ¡Pancho! Estoy segura de que así sí me vale del trabajo. Hola, buenas tardes. Ando buscando trabajo. Se lavar, se planchar, se planchar y se lavar. No, joven, yo no estoy ocupando ahorita nada. ¿No? No, lo siento mucho. Trae su hoja de recomendación. ¿Qué es eso? Una recomendación de alguna persona trabajada en otro lado. No. Bueno, suerte para la próxima. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿No quiere que le ayude a cortar las flores? No, muchas gracias. No, no, andale. Se lavar, se planchar, lavo y plancho. Ahorita no estoy dando trabajo. No. Bueno. Que te vaya bien. ¿Y ahora qué voy a hacer sin trabajo? Nadie me quiere dar trabajo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y si pido trabajo ahí? ¿Y si pido trabajo ahí? No, mejor no. No, mejor no. ¿樂? ¡Vá! ¡Vá! ¡Sipancho! ¡Pancho! ¿Cómo estás? ¡Sipancho! ¡Pancho! ¿Surgirá el amor entre Gamacienta y Pancho? ¡No se lo pierda en su próxima payanovela! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!